¿Quién, parte de la comunidad internacional, reconozca el esfuerzo que este grupo de ciudadanos comunistas y sin cargo y de a pie, y otros muchos, están haciendo? Y digan, hay una sociedad venezolana que quiere un diálogo inclusivo y democrático, que respetando la constitución, hacer un diálogo donde el pueblo se apresente a sí mismo, vamos a hacerlo, y ponen una hoja de ruta, y esa hoja de ruta se alimenta, se quitan cosas, nosotros no decimos que esa es la que es, no, eso es una excusa, no decimos un ejercicio para el debate, para que se haga algo más definitivo, más de consenso, y que sobre esa base se llegue a una discusión, y de ahí, y de ahí lo hoja fuera. Yo no voy a responder algo que no es conmigo, pareciera que Didalco Bolívar un poco recogiendo la cabulla, ya sabes si lo mandaron, hoy decía en Globovisión, no, 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 el presidente no se refería a Barreto, se refería tal vez a Rafael Ramírez, se refería tal vez a Iseas, a otros personajes, Barreto no. Ah, Didalco Bolívar dijo eso, qué bueno, eso reafirma y confirma lo que yo he dicho, que no era conmigo, y como no era conmigo no lo responde. No, yo le tengo mucho cariño, no, en lo personal, nada personal, pero yo creo que se podría discutir, ojalá el cambio de esa actitud, creo que responde muy rápido, creo que a mí me enseñó un amigo que ha muerto que ha velado por lo menos 24 horas, no, yo creo que el presidente tendría que esperar que esto se desarrollara más, ver de qué se trataba, pedir un informe a varios, a varias fuentes, botellas a esas fuentes, creo que dejaron que el presidente se precipitara, críticas que hemos hecho, por escrito, se le hemos hecho llegar al gobierno, cuando estamos en el polo patriótico le dice llegar a muchas cosas, o sea, críticas tenemos, sí tenemos, y propuestas también, yo fue el que le propuso al presidente la creación de la Comisión Presidencial del Poder Popular, para darle poder al pueblo, nosotros fuimos en su momento, nos reconocieron todos ya los muchachos, los que propusimos los consejos comunales, la Chávez, y de ahí salió todo el movimiento de las comunes, entonces, hemos hecho propuestas, hemos hecho críticas, y ahora estamos proponiendo salidas y soluciones, ¿quién más anda en eso? Lamentablemente no lo veo por ahí, pero estoy seguro que hay mucha gente que quiere eso, que se sube, que se sube, un discurso tan bajo.